Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calentitos todos con pijamas, dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que era rey, y de momento quiso un pastel, su gran ministro hizo traer quinientos pasteles, no más para él. Otro soñaba que en el mar, en una lancha iba a remar, mas de repente a demarcar, se cayó de la cama y se puso a llorar. El más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, ese soñaba con trabajar, para ayudar a su pobre mamá. Y así soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar, ronca que ronca y vuelve a roncar, al país de los sueños se van a pasear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!